Bueno, fútbol. Fútbol, a ver cómo sigue esta fecha, cómo fue esta fecha, contanos todos los goles. Bueno, la fecha sigue de la siguiente manera. Arsenal Estudiantes a la 18 por la pantalla de la televisión pública. Luego está Visión 7 y a la 21 a 10 Belgrano Chicago que vuelve a Primera División. También lo podrá ver por esta pantalla. Y así arrancaba el día viernes con dos goles de Milton Caraglio. Se imponía Vélez a Aldo Sibi de Mar del Plata. Y mientras lo saludaban a Saja, por la valla invicta ocurría esto. Buena idea, ¿eh? Mala salida del arquero. Y el gol de Serbi, de Franco Serbi para Rosario Central. 20 años para este muchacho. Tres partidos como titular en Primera División. Con un poco de ayuda, Defensa y Justicia. Anlicolás, Bertochi, surgido de San Lorenzo. En el Clásico, Cuyano. No, primero vamos a hablar de San Lorenzo. Ahí está Matos. 2 a 0 a Colón. Bueno, Colón, hay una novedad de último momento. Ya no tiene más técnico. Mostaza Merlo dejó de ser el entrenador. Estuvo nada más que cinco partidos. Y ahora sí, el Clásico Cuyano. De penal, Leandro Fernández para Godoy Cruz. Para San Martín de San Juan, igualaba Ramiro López. Ex Deportivo Morón, Merlo, entre otros. Allí, en Rosario, Newell's perdió 3 a 2 con Independiente. Quien abría el marcador y se iba a notar por duplicado, Albertengo, el debutante. Lucas Albertengo, proveniente de Atlético Rafaela. Iba a descontar. Maxi Rodríguez, la fiera, el ídolo que tiene New Soul Boys, de penal. Víctor Figueroa, iba a poner la parda, pero transitoria, porque después iba a ocurrir esto. El ruso, Diego Rodríguez, en un partido con suspenso. ¿El arquero? El arquero, sí, patea los penales. Bien. Luciano Dineno, para Temperley, agónico triunfo del Celeste en su vuelta primera, ante Banfield. Veíamos el empate entre Crucero del Norte y Tigre. Y en Quilmes, perdía 1 a 0 con Lanús, el gol de Santiago Silva. Allí en Santa Fe, Unión se imponía a Huracán, dos recién ascendidos. Enrique Triberio, el santafesino, adelantado, ponía el 1 a 0 para Unión. En la bombonera, Boca, que tiene un equipo largo, parece que la diferencia la hace con sus figuras. Fernando Gago, de penal. Luego, Jonathan Blanco ponía la igualdad de forma transitoria. Sebastián Palacios, fue prestado a Unión de Santa Fe. También Arsenal, de Sarandí. Y también, doblete, varios jugadores que hicieron dos tantos en esta primera fecha. Argentinos Juniors, se impuso 2 a 0, Atlético Rafaela. Un Atlético que hizo una buena campaña el torneo pasado. Bueno, lo pretendo. Alexi, exactamente. Alexi Nis en contra. Y Andrés Franzoya ponía para argentinos en el Diego Armando Maradona. En el Eva Perón, ayer Junín, lo veíamos antes. Carlos Sánchez abría la cuenta para River, que le ganó 4 a 1 a Sarmiento de Junín. Fernando Cabenay hizo tantos 102 con la camiseta de River. El descuento, Héctor Cuevas, surgido de Universitario de Córdoba. Ahí para el Kiwi, les contaba, Agustina. Sí, me dio hambre también el Kiwi. Y Teófilo Gutiérrez se anotó también dos veces en el marcador. De esta manera, Teófilo tiene 22 goles con la camiseta de River en 56 partidos. Fue 4 a 1 para River en Junín. Gracias, Mariano.